Ayer se encontraban las selecciones de México y Estados Unidos en un partido amistoso de la FIFA, donde la bandera de las barras y las estrellas ganó con un gol a cero en el marcador. Pero aunque era un partido amistoso, no fue así la actitud de uno de los jugadores estadounidenses, que se burló de una característica física de un jugador mexicano. Vamos con Raúl Torres para que nos diga qué es lo que pasó. Raúl, ¿cómo estás? Así es el fútbol, el balón, son las pasiones que mueven a buena parte de todo el mundo. Les saludo desde la Ciudad de México. Y ayer en el encuentro entre la selección de México y la de Estados Unidos, se desató esa pasión. Creo que México perdió 1-0. Uno de los momentos más relevantes fue cuando el defensa muy alto, Matt Miazga, se confrontó con el delantero mexicano Diego Lainez, muy chaparrito. Ahí se hicieron de palabras y el problema no fue ese. El problema fue la actitud del defensa de los Estados Unidos, que se burló por la estatura del mexicano. Lo retaba, hacía referencia a su estatura, hacía la mímica que él era mucho más alto y que no lo podía ver. Sin embargo, esto no fue sancionado por el árbitro del encuentro. El encuentro.